Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Paz, yo soy Mauro y para los que no nos conocen somos Pérez Al Cuadrado. En este segundo video de la Mac Mini les vamos a estar contando un poco nuestra experiencia personal después de dos semanas de uso y realmente si valió la pena o no cambiar de Windows a Mac. Primero que nada queríamos despejarles las dudas de una de las preguntas más comunes y obvias que nos han hecho. ¿Qué es la Mac Mini? ¿Qué es ese aparato nuevo que compraron? Bueno, la Mac Mini es algo tan simple como un ordenador de Mac. Así como conocíamos las torres que venían de Windows, es lo mismo en su versión de Apple. Obviamente con un diseño mucho más estilizado, mucho más moderno y mucho más compacto a lo que conocíamos como ordenadores tradicionales de Windows. Este ordenador obviamente no cuenta con un montón de accesorios que sí los tiene una Macbook, por ejemplo. Cosas como un monitor, una pantalla, un teclado, obviamente un trackpad, un mouse, un micrófono, una webcam. Sí cuenta con un parlante que es muy básico su sonido, pero al fin y al cabo lo tiene. Se pueden preguntar también si no cuenta entonces, ni con teclado, ni mouse, ni tiene micrófono, ni cámara. ¿Por qué entonces elegimos la Mac Mini? A pesar de que no tenga todas estas cosas, puede parecer algo malo. En realidad nosotros vimos el punto positivo, que es que su costo baja considerablemente. Al no tener todos estos accesorios, su costo se reduce a un 65% de su competencia que viene a ser la Macbook Air en igualdad de condiciones. Tanto de RAM como de disco duro. Entonces, eso nos pareció a nosotros un punto a favor, porque en nuestras casas siempre tenemos un monitor, o un Smart TV, o un LED. Siempre contábamos con algún teclado, algún mouse, de alguna computadora que teníamos anteriormente. Un micrófono puede ser el auricular de un celular, que generalmente ya vienen integrados con un micrófono. Un parlante se puede mejorar con cualquier parlante que tengamos en casa. Hoy en día vienen esos parlantes chiquititos, que incluso se conectan por Bluetooth, que va a aumentar un montón a la calidad del parlante que ya viene integrado en la Mac Mini. Se preguntarán entonces, ¿qué pasa si yo no cuento con teclado, no cuento con mouse, incluso con la cámara, que hoy en día es una cosa primordial que utilizamos siempre con el tema de los zoom? ¿Se infla mucho los costos? ¿El precio es más elevado por la falta de todo esto si tener que comprarlo por separado? Si no contáramos con ninguna de estas cosas, igual sería muy accesible poder acceder a todas ellas. El teclado y el mouse que nosotros usamos actualmente era de la computadora que utilizábamos anterior a esta, que en su momento cuando lo compramos, creo que nos salió unos 15 dólares los dos juntos. Es un teclado y un mouse inalámbrico, súper básico, pero cumplen su función correctamente. El micrófono también, como lo mencionamos, lo más sencillo para salir del paso es utilizar un micrófono que ya venga integrado en un auricular de un celular. En el caso nuestro, hace poco adquirimos un micrófono un poco más profesional para poder grabar nuestros videos con una mejor calidad, que también sería una buena opción con un precio no tan elevado. En cuanto a la cámara web, que sí, coincido de que hoy en día puede ser uno de los accesorios más importantes, estuvimos mirando un poco sus precios y a partir de 15 dólares ya podemos encontrar cámaras web, así sucesivamente de 20, 25 o 30, dependiendo de la calidad que quieran tener de video. Esto quiere decir que por 50, 60 dólares podríamos acceder a tanto teclado, como mouse, como cámaras, como micrófonos y ya tener todo el kit armado al igual que vendría una MacBook, por ejemplo, y sigue siendo un precio súper accesible con un equipo de Mac. Y en cuanto a lo portátil, ¿cuenta con una batería? ¿Es fácil de trasladar? ¿Como una notebook? Obviamente no cuenta con una batería, no vamos a poder estar en nuestro jardín conectado, obviamente no, porque tiene que estar constantemente enchufada la corriente, así como conocíamos el ordenador tradicional de Windows. Lo bueno es que al tener un tamaño tan compacto y nos vamos de viaje o estamos en otro lado y queremos llevarla, perfectamente la podemos transportar en una valija, en una mochila o incluso en una cartera, entraría perfectamente y podríamos estarla usando en cualquier lugar. Ahora vamos a pasar a compartirles pantalla y mostrarles algunas diferencias entre Windows y Mac que personalmente a nosotros nos costó un poquito acostumbrarnos. Acá ya estamos en el escritorio y les vamos a ir contando un par de detalles que nos hemos tenido que ir acostumbrando. Los botones para minimizar, cerrar y maximizar los programas están del otro lado que Windows, o sea, en este caso está en la izquierda. Para borrar los archivos, algo súper práctico que hacía uno era pararse sobre el archivo, lo que sea, hacer un clic y apretar el suprimir. En este caso no funciona, seguramente debe haber algún atajo con otras teclas, pero hasta ahora no lo conocemos. Así que la forma que utilizamos es o arrastrarlo directo al basurero o hacer clic derecho y transferir al basurero. Una función que utilizábamos mucho en Windows era cuando teníamos muchas ventanas abiertas, ir hacia la derecha a tope y hacer un clic y ahí te llevaba al escritorio directamente. En este caso lo que hemos encontrado es un atajo que lo personalizamos, que es llevando a la izquierda pero sin hacer clic, es como que tira las ventanas abiertas hacia los costados y te lleva al escritorio. Así como también programamos que al vértice de arriba a la izquierda, te abra las ventanas que están abiertas para que puedas moverte dentro de las aplicaciones que estás usando. Esto a veces resulta un poco incómodo a diferencia de ir a la derecha como lo hacíamos en Windows. ¿Por qué? Porque si estamos utilizando un programa y justo tenemos que ir para acá y sin querer vamos para ahí, nos va a pasar eso y resulta un poco molesto. Otra de las cosas también es esta barra con los programas que se llama el Dock, que tiene dos opciones. Tiene más opciones en realidad, como cambiarle el tamaño y eso, pero tiene la opción de dejarlo siempre visto o como en este caso que se esconda. Nosotros nos sentimos un poquito obligados de poner que se esconda, hay gente que también lo pone a la izquierda, nosotros elegimos ponerlo abajo, pero como les comentaba nos sentimos un poco en la obligación de esconderla, porque a diferencia de Windows donde aparece la barra acá donde te indica los programas que están abiertos, esta te va a indicar los programas que están abiertos con un punto abajo, pero van a ser visibles dentro del programa que estamos. Por ejemplo acá, estamos adentro del programa y si lo dejáramos visible nos va a tapar el programa. Entonces como que sentimos que sí o sí tenía que desvanecerse. Entonces cada vez que lo tenemos que usar hay que ir hasta abajo, esperar que aparezca y bueno, es un punto más para acostumbrarse. También tuvimos que indagar un poco sobre la famosa tecla comando que se nombra tanto para todo. Nosotros como les mencionamos tenemos un teclado tradicional que usábamos en la computadora con Windows. En la famosa tecla comando no sabíamos cuál era, en nuestros teclados no existían. Bueno, resulta que después de investigar un poco nos dimos cuenta que la famosa tecla comando en el teclado de Windows es la tecla Windows, la que aparece el ícono de Windows. Con esa tecla va a hacer todas las funciones que antes hacíamos con el control. Como por ejemplo, control C copiar, control B pegar. En este caso va a ser comando C copiar, comando B pegar. Sí, una de las cosas que vimos muy positivas fue AirDrop. Es una función para poder compartir archivos con nuestros teléfonos, por ejemplo. Es súper rápida, súper práctica, no es necesario cables y realmente funciona muy rápido y funciona muy bien. ¡Suscríbete al canal!